Música 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 ¿Qué pasa Shell? Me viendo aquí los comentarios que están escribiendo en Facebook del reality pues ¿Qué comentarios? Ok, me acabo de leer uno un poco fuerte y que yo pienso que ver a esas mujeres darse una vida en la vida real que no tienen porque no son nadie y vi algo que adelantaron allí sobándose con hombres en una piscina ¿En qué momento? Mira, es la copia más barata y ridícula de Keeping Up With The Kardashians Mira Esta es la estupidez más grande que vi este mes en el que tuvo la idea de Tingo debería pegarse un tiro por el bienestar del país Sheldrae no es nadie y si ella no la conozco a la hermana menos póngasen a trabajar bulímicas Bulímicas Bulímicas, ok y póngasen a trabajar Una copia de The Kardashians Dale con el comentario de The Kardashians ¿Qué clase de estupidez es esta? De todo O sea, la gente no tiene tacto alguno Pero mira el que me acabo de encontrar Oye, ¿qué clase de estupidez es esta? ¿A mí qué carajo me importa la vida de esas nacas? ¿Ves que eres una montañera? Es gracioso, ¿verdad? Sí, es gracioso O sea, es que la gente ni siquiera entiende o sea, no ni siquiera entiende el concepto de esto Stuart, no es necesario que grabes O sea, si sabes que esto no lo puedes grabar que no estoy bien ahorita entonces no grabes ¿Tienes la letra? Sí, ya la tengo aquí pero entonces Contéstale, contéstale Ya, ya le cerré Es que mira, hay una parte que es el tono más alto entonces necesito probar en el piano cuál es el tono Ajá Que te voy a usar para la canción Yo no me voy a hacer la canción Dime cuál es el tono Diana, contéstale Contéstale ya Yo me acuerdo o sea, tengo un leve recuerdo que era Do o Re Bueno Te doy el Do nada más No Ok Escucha Ajá, ok Te, te miro Contéstale Tú sabes que no va a parar Tú sabes que no para En verdad Ay, children ¿Por qué me tienes que llamar mil veces? ¿Aló? Diana Yo no entiendo qué pasa O sea, como que la gente no entiende el concepto de reality Yo no sé qué es lo que está pasando pero me preocupo porque esto tiene que salir bien de todos modos Chelsea, escúchame Cálmate Deja que hablen lo que quieran Igual yo creo que este Mario gusta de ti, ¿no? Él no va a dejar que el programa salga mal Pues mira Vamos a estudiar libres al Chitré Ya desconectémonos de todo eso Ya, relájate Sí, vámonos al Chitré, pues Bueno Te veo ahora Ya Ya Sí Ok Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Los miro de frente Río con aquellos Hola Hay quienes Buenas Más quiso La verdad que se mueve muchos sentimientos y aparte de todo me identifico mucho porque como dije es una tradición familiar Mi mamá fue Virgen María Mi tío Él es Jesucristo Hermanos de mi mamá han hecho como los ladrones Es toda la familia muy involucrada Bueno, realmente estaba súper nerviosa porque no sabía el tono de la canción me dijeron el tono de la canción unos segundos antes de ya cantar y bueno, aparte que era un compromiso con toda la gente que iba a ver el descendimiento era un compromiso también con el Señor entonces quería hacer un buen trabajo y quería hacer algo que de verdad tocara a la gente y algo que que la gente sintiera que de verdad todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana De aquí tu sierva De aquí tu esclava ¿Viste que tú no me sigan? Sí, estoy muriendo de margen Ah, porque estaba averiguando porque tengo una entrevista que hacerte ahora Tengo una entrevista que hacerte ahora Yo tenía que leer y tenía que inscribirme para entrevistar Sería súper si logramos que pueda entrevistarlo Enseñar a los tres mejores y que el mismo día cual es el que me gusta Vamos a ver porque está en medio Así que vamos a estar Lo que pasa es que he visto una entrevista de Iván Y está ahí adentro y todavía no la ha tenido porque están comiendo Se me tiene esperando que fuera como una